Bienvenidas, bienvenidos a Nivel Bolivia, estamos presentando otra muy buena propuesta, es un terreno agrícola en venta, está ubicado a la altura de kilómetro 6 y medio de la avenida principal Capitán Víctor Ustaris, de esta avenida principal hacia el sur, en bonita zona ecológica. Estaremos dando a conocer información a detalle respecto a las características atractivas de este terreno en venta, terreno agrícola en venta, atención inversionistas, precio 45 dólares por metro cuadrado, está a precio de propietario porque la oferta viene con el respaldo y la seguridad legal e inmobiliaria de Mave, es oferta exclusiva de Mave. Estaremos también con información referente a la ubicación precisa de este inmueble en un mapa satelital. Acompáñenos, soy Marcela Gandarías y junto a Carlos Sillanes, experto en bienes, raíces y marketing inmobiliario. Estamos comenzando, Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida. En esta ocasión, desarrollaremos información precisa de este amplio terreno agrícola con papeles completamente al día, con más de 4,626 metros cuadrados de superficie y más de 40 metros de frente. Nos estamos ubicando cerca a pocas cuadras de la UPV, kilómetro 6 y medio de la Capitán Víctor Ustaris, hacia el sur de esta avenida principal. 45 dólares por metro cuadrado, precio propuesto, es oferta exclusiva de Mave, es decir, está a precio de propietario. Vamos señalando en este instante en su pantalla, en esta imagen, con un área más oscura, la superficie del terreno. Hablamos de 4,626 metros cuadrados de extensión, con amplio frente de 43 metros. Por la zona existen todos los servicios disponibles. ¿Para qué es perfecto ese terreno agrícola en venta? Para un balneario, usted que es inversionista, que es empresario, atención, para una casa de campo, una casa de descanso. O también, tiene excelente plusvalía, perfecto el terreno para fábrica o industria. Terreno agrícola en venta, cuenta con los documentos completamente actualizados y saneados para la venta inmediata. Les recuerdo el precio, 45 dólares por metro cuadrado. Vamos revisando imágenes de esta muy buena propuesta en área y zona ecológica. Atención, la oferta de Mave está a precio de propietario. Conocemos los teléfonos de contacto con nosotros. 616-80-280 y 4332-342. Presentamos la ubicación exacta de este terreno. Este terreno, que es agrícola, muy cerca a área urbana. Como podemos observar en el mapa satelital, se encuentra como a dos cuadras simplemente del área urbana. Con amplia superficie, de más de 4,626 metros cuadrados, marcamos el perímetro. Este terreno cuenta con más de 40 metros de frente. Como podemos observar, hacia el lado norte se encuentra muy cerca la Universidad UPV. La propuesta va para inversionistas en ubicación ecológica. Si existen muchas áreas verdes o en todo caso existe mucha vegetación. Sí, estamos ubicándonos a la altura del kilómetro 6.5 de la Capitán Víctor Ustaris hacia el sur de esta avenida. Lo conocemos una vez más. Terreno agrícola en venta, listo para su venta. Oferta de terreno agrícola en venta, ubicado a la altura del kilómetro 6.5 de la Avenida Capitán Víctor Ustaris, en bonita zona ecológica. A pocas cuadras de la UPV, a tan solo dos cuadras de área urbana, con superficie extensa, de 4,626 metros cuadrados, con 43 metros de frente. Por la zona existen todos los servicios disponibles. Ideal para balneario, casa de descanso o casa de campo. Los documentos están completamente actualizados y saneados para venta inmediata. Con excelente plusvalía, ideal para fábrica o industria. Con muy buen acceso a transporte público. El precio, 45 dólares por metro cuadrado. Está a precio de propietario, es oferta exclusiva de Mavi. Para más información, comuníquese con nosotros. Hemos presentado información importante, terreno agrícola en venta para inversionistas, para empresarios. Gracias por su tiempo y por su atención. Más información de este terreno en venta. Comuníquese con nosotros, estamos para atenderle a su servicio. Comavel, por supuesto, usted va a encontrar información exacta, detalle y vigente. Terreno agrícola en venta a la altura del kilómetro 6.5 de la Capitán Víctor Ustaris, cerca de la UPV. Gracias por su tiempo y por su atención. Hasta pronto, amigas y amigos de todo el país. Carlos, hasta pronto. Gracias, queridos amigos, por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Oferta de terreno agrícola en venta, ubicado a la altura del kilómetro 6.5 de la Avenida Capitán Víctor Ustaris, en bonita zona ecológica. A pocas cuadras de la UPV, a tan solo dos cuadras de área urbana, con superficie extensa, de 4.626 metros cuadrados, con 43 metros de frente. Por la zona existen todos los servicios disponibles. Ideal para balneario, casa de descanso o casa de campo. Los documentos están completamente actualizados y saneados para venta inmediata. Con excelente plusvalía, ideal para fábrica o industria. Con muy buen acceso a transporte público. El precio, 45 dólares por metro cuadrado. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mavi. Para más información, comuníquese con nosotros.